Este peliré a su montaña Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Este peliré a su montaña Soto lombra de un bello Gente que paserá no Vela chao, 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 chao Gente que paserá no Ví dirán lo que me dio Este peliré a su montaña Vela chao, vela chao, 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 chao Este peliré a su montaña Velo por la libertad Velo por la libertad